Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack, como ya saben, la medalla de bronce premia a un osado México en los Juegos Olímpicos. Una medalla de bronce con sabor a oro, y con esto sumó su segunda presea en una justa olímpica, y Brasil volteó la torta, el mundo elogió esta medalla, en especial los sudamericanos, hasta la FIFA publicó en su cuenta oficial, con un título los mejores de Tokio, Brasil, España, México, felicitaciones a los campeones. La FIFA, máximo ente del fútbol, también elogió a los medallistas olímpicos, pese a que este torneo no pertenece a FIFA, la FIFA también es consciente de lo que este certamen nos trajo, pero lo que más resalta es los hondureños, a pesar de la rivalidad con Honduras, hubieron muchos periodistas que elogiaron y elogian a México, es por eso que aquí en el canal, Gol México, te traemos 5 hondureños que se rindieron ante México, así que comencemos, recuerda suscribirte. Toda la actualidad del fútbol mexicano, en un solo canal. Saludos desde Nakao, que esté pendiente del siguiente partido de Honduras, que desvele, sigamos ahí. Bueno, vamos a ver si... Ya no hay partido, ya les vele. Que desvele ahí, no, no se vea. Los de eliminatoria no. Bueno, que vean otros partidos, que mire a México, Corea del Sur, los que quieren ver. Y no viene lo mejor de los Juegos Olímpicos ahí en Japón. Vienen los cuerdos de final. El sábado. No, pero ya no lo voy a ver, a mí me interesa a Honduras. Desvele. Están desveleándome bien yo a México. No, fíjate que es de México, Corea del Sur, yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Es a las 5 de la mañana. Sí, yo a las 5 estoy despierto. Sí, yo no sé, va a ver eso. No, Cafu ya a las 5 está dormido. Nos dice... Quiero salir de la duda con Corea del Sur. Efraín, Melisa, dice la Copa Oro fue creada para México y Estados Unidos. Mentalidad, yo creo. No, 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 no. Eso no es cierto. ¿Por qué? La Copa Oro, en la Copa Oro han llegado a finales, Panamá dos veces, Jamaica dos veces, Costa Rica una vez, Honduras una vez, Canadá una vez la ganó. Ajá, que tiene que hacer... Que tiene que hacer Qatar, ganar hoy Qatar y ganar Canadá. Y se olvida de Estados Unidos y México esa Copa Oro. La mentalidad sí que... ¿Qué se hace para él? No, eso no, eso no. Que nos eliminen hoy Qatar. Si es mejor Qatar, que eliminen hoy. Ese es el típico... A Estados Unidos. Hay personas que piensan que perdimos porque... Sí, porque ya lo hicieron el calendario. Nos movieron, nos movieron de ciudad. El calendario... Estábamos en Houston y nos llevaron al desierto de Arizona. Porque había mucho calor. Porque el árbitro nos perjudicó. Porque el balón era otro. Porque el técnico Coito tenía COVID. Porque teníamos tanto... Este fulano... Una serie de excusas. En el fútbol hay que competir con lo que tenés. Lo que tenés. De eso habla, de lo que tenés ahí. Lo que tuviste contra México. No sirvió. Muy por debajo. Muy por debajo. Es tú. De lo que tiene México. Igual que Corea. Corea es inmensamente superior a Honduras. Pero inmensamente superior. Pero no a México. México le va a ganar. Escuchen cuando lo dije. México le gana el sábado. ¿Cuál es? Y en la noche en el programa en Radio América lo vamos a comer. México le va a ganar. Acuérdense que México había perdido en la fase de grupos. Justamente desde este mismo rival. Japón. El único partido que había perdido en México. En los 90 minutos. Y ahora le ganó. 3 a 1. El partido por medalla. Pues celebraron bien. Porque una medalla es una medalla. Los campeones del mundo sub-17. Y las medallas se celebran. Perdón. Más que es un logro. Muy pero muy. Yo esperaba más de Japón. Sobre todo. Los que había mostrado en la fase de grupos. Yo lo mismo. Walter dije. Les tocó bailar con la más fea a los japoneses. Pero. Pues en este punto. Ellos se supieron. Los mexicanos. Imponer ante este equipo de Japón. Que veloz. Que son también muy técnicos. Que no desaprovechan oportunidades. Pero que son. Como le digo yo. Algún tipo de sorpresas. Buenas por los mexicanos. Que se despidió Jimmy Lozano. Desde la selección sub-23. De la selección sub-23. También verdad. Celebraron a lo grande. De ahí. Se acaba para ellos. La situación. El medallero. O de las medallas. Para. Los mexicanos. Verdad. Que. Están. Por lo menos. En fútbol. Aspirando a una medalla. Aunque mucha gente. Quisiera ver los campeones. Porque nos manda. Foto. El barco. Está pendiente. El programa. Escuchándonos ahí. Pero es verdad. Sí. También quiero decirle. Que la selección argentina. De hockey femenino. También está. Muy. Pero muy contenta. Por la planificación. Que se ha hecho. Sandra Lorena Arena. Que ayer hizo. Walter Historia. Para ser la primera medallista. Colombiana. En marcha. Olimpí. Sí. Oiga. Miren. Usted. Ha visto. Cómo se marcha. Sí. Sí. He visto. No puede despegar. Usted los pies. O sea. Pone un pie. Y el otro. Esa es una cuestión rítmica. Ganó. Se llama. No se llama. Edwin. Él. Se llama. Como se llama. Este. Tomala. O Tomala. Que fue el que. Ganó ayer. El polaco. En la marcha. De 50 kilómetros. Y Arena. Pues lo ha logrado. También. Para Colombia. Sí. Para Colombia. También. Hubo Zambrano. En femenino. En masculino. En masculino. Sandra ganó en plata. La marcha. Que es rítmica. Ahí va a ver usted cómo caminan y la sanciona. Y lo importante es ver cómo ella pues cuando terminó la. Se cayó de la emoción. O sea en el piso. Celebrando esa plata para los colombianos. Verdad. Y también pues aquí atleta colombiana Ibarguen que ganó muchos también ha anunciado el retiro de lo que corresponde a los Juegos Olímpicos del mundo. Y ha causado también revuelos porque es una significativa atleta colombiana que se retira ya medallista que tiene pues en pista y campo también mucho que tuvo mucho que darle a Colombia también está por eso le digo yo que una medalla en unos Juegos Olímpicos es algo no me quiero imaginar que igual a un mundial hay imágenes. Sí, es una emoción. Vemos a Chobarri llorando el hombre va llorando porque están ahí las leonas como le dicen a las argentinas. México es fuerte siempre en esta categoría. Después de que ya ganó una medalla de oro en 2012. Las argentinas que ganaron plata también que le dicen ahí a las leonas en el lado sincronizado en el fútbol. Tantas cosas. Kiko ahora escuchamos a Maynor Figueroa con Jimmy Jr. Esta Copa Oro. Sí, lo podemos. Continuar en este trayecto. Habíamos trabajado para más pero bueno lastimosamente no se dieron las cosas a nuestro favor. En México la verdad que fue superior prácticamente en el primer tiempo. Regalamos el primer tiempo y a partir de ahí pues ya nos tocó remar contra la corriente. De las derrotas se pueden sacar conclusiones. ¿Qué crees que podemos aprovechar de toda esta experiencia con tanto infortunio Maynor en el camino en esta Copa Oro? Bueno, fueron muchas cosas las que se dieron y al final pues lo sacan a uno un poco. Lo que sí me sorprende y me da vergüenza Mayúcula es la escandalosa derrota de 6 a 0 que ha recibido esta selección hoy frente a Corea del Sur y todo el relajo que armó el cuerpo técnico que dirigió esta selección encabezado por el señor Miguel Falero. Con una serie de errores, una secuencia de errores, con mala elección de jugadores, con malas alineaciones, con pésimos planteamientos porque así lo demostraron los partidos. Quitaba jugadores que tenían que estar en el partido sacaba jugadores que no tenían que haber salido. Aquí le mencionábamos hasta el cansancio, que llevará buenos refuerzos. Incluso lo dijimos con el tema de México. Así es. Que México agarró un hirvucho. Ejemplo de México. Luis Romo y Henry Martín. ¿Y dónde está México? Ya está clasificado. Ajá. Ganó dos partidos, perdió uno. Japón está muy bien. Por cierto, Japón es fuerte, aspirante a medalla. Sí. Muy bien, Japón. Pero México se dio cuenta. Le tapa cuatro a Francia. No, no, no. México está en el Japón. Andamos viviendo muy bien. Japón tiene un equipo muy bueno. Igual que Corea del Sur. Entonces le dijimos que llevaran jugadores como Rommel Kioto, como Albert Ellis, como David Flores, como Alex López y que llevaran un portero a la experiencia. Un buen portero. No lo hicieron. Y al final se quedaron con Jorge Benguché, que ahora no le marca un gol de Aracuídeo. Creo que ni con la portería vacía podría meter un gol. Lamentable como ese jugador se cayó. Se perdió ahí en Portugal. Ese muchacho no debe estar bien mentalmente. Yo creo que eso es lo que pasa. Y el otro hasta hoy jugó minutos. Que yo sé que... ¿Cómo voy a preferir yo en lugar de llevar un jugador como Alex López para crear juego? Imagínate a Alex López y a Ivan Rodríguez, como yo decía. Qué desperdicio. Y me dijeron que era porque había que priorizarlos para la Copa Oro. Que la Copa Oro era importante. Entonces que si no llevábamos a David Flores ni a Alex López a la Copa Oro. Y Honduras quedó... Al final Honduras no ganó nada. ¿Qué ganó Honduras? Nada. En la Copa Oro hiciste un papelón y te ridiculizó México. Hey alfas, pero antes de seguir, les voy a pedir de favor que se puedan suscribir a este canal. Que esto no va a ayudar demasiado. Y así se van a poder enterar de todo lo que está diciendo en la prensa centroamericana. Y así como de todos los fichajes tanto del fútbol europeo como del fútbol latinoamericano. Y pedirles de favor que puedan activar la campanita para que les llegue notificación del próximo video. Y sin más, sigamos con el video. Para eliminarte. Se quedó sin Beatriz y sin el retrato. Sin las dos cosas. Y entonces, es como que hubiera dicho Martino. Yo necesito a Memo Choa en la Copa Oro. La quiero ganar y lo ocupo a él. Y a Romo que para mí es el mejor volante que tiene México. En mi opinión. De la Liga Mexicana. Y a Henry Martin. Le cedió a los jugadores y escogió buenos refuerzos. Honduras no escogió buenos refuerzos. Se equivocó. Y yo no voy a mencionar hoy el tema de que a Honduras le metieron 6 a 0 porque no estaba aquel Pinarriaga. No, no lo voy a mencionar. Disculpenme amigo. Miren, ¿saben por qué se confió este señor? Él es conformista. Este señor Falero es conformista. ¿Sabes qué dijeron los mexicanos? Que ellos habían llevado los refuerzos. Tres refuerzos. De gran nivel. Porque iban en busca de una medalla. Dijo México. Y en busca del primer lugar. ¿Qué dijo Falero? Cuando se fue. Antes de viajar. Que no le pusieran esa mochila. Pensamiento mediocre. Que demasiada carga. Pensamiento mediocre. O sea que este señor solo iba a participar. Es un señor. A él no le interesaba. Con una opinión como muchos hondureños. Como muchos. No todos. Pero como muchos hondureños. Y hondureñas. Sí. Mediocres. Con pensamientos mediocres. Pensamientos mediocres. Entonces. Entonces. Yo consigo. En lugar de decir. Jorge Luis Pinto. Me dejó la vara alta. Llegó a semifinales de los Juegos Olímpicos. Y estuvo a punto de. Peleando por una medalla. Voy por superar ese papel. Voy a. O por menos igualarlo. Sí. Pero ese complejo de inferioridad. De decir. Que no vas por medalla. Y que no te metan la presión de la medalla. Ajá. O mismo debería. Que le puede dar al futbolista. Que motivación le puede dar a un futbolista. Sí. Mentalmente. Trabajando para los jugadores. Ajá. Y luego. De todo esto. Lo que él hizo. Esa selección fue un desastre. Mira. Ahí va a haber un montón de cosas. Oye me viste la variante. Que es mi defensa. Yo. Yo concibo. Que José Mario Pinto no haya jugado nada. Ni un minuto. Ni en la banca. Para qué lo llevó. Turista. Un gran jugador. Sí. No lo vimos en los juegos. Es que no lo vimos. No lo puso a jugar. Y después. Pero para quién. Oliva Casildo. O Cristóbal Meléndez. Oliva Casildo. O Cristóbal Meléndez. Jugando con eso. Y voy a decir una cosa. Me ha decepcionado. Inmensamente. Los centrales. Sobre todo este Carlos Meléndez. Sí. Porque en la liga nacional. En Honduras. Jugando en la liga. Jugadoras. En el Real de Minas. Jugadoras. Pero en los niveles no. Sí. Jugadoras. Que lo has pintado. Y vos has hablado de maravillas de Carlos Meléndez. No. Oye. Y es mecha corta el hombre. Esos árbitros no te andan contemplando. Nada. No te van a aceptar. De Nil Maldonado. Se le para al árbitro. Bien expulsado. Bien expulsado. Abajado de Nil Maldonado. Las amadillas. Mirá Jorge. Porque dejé la banca Jorge Álvarez. Los finales que pitaron bien. Porque dejé la banca Jorge Álvarez. Sí. No quiero defender a Nil Maldonado. Pero es que tiene años de no jugar. Por eso vuelvo y repito que toda la responsabilidad recae en el entrenador. Pero no. La responsabilidad recae en el técnico El Cabeza. Sí. El señor Fajardo. Porque él eligió. Él es el jefe. Miren. Él es el jefe. Él es el jefe. Y incluso la después. Tenemos una decisión con ustedes. Disculpame Ponce. Minuto 43. Vas perdiendo 3 a 0. Tienes un expulsado. El mejor jugador del partido era Luis Palma. Lo saca. Oye. Me lo sacó al minuto 43. No me desvelé para ver el partido. No fue ninguna mentira. Ayer lo dije. No lo iba a hacer. No lo hice. Me hubiese quizás arrepentido. Porque no me gusta haber mancillado el nombre de Honduras. Cuando una selección de cualquier deporte pierde por semejante goleada. Es como mancillar el nombre del país. Entonces no me gusta como lo que me pasó con México. Me molesta. Me irrita. Ver que una selección le puedan estar pintando la cara y la puedan estar ridiculizando. Como la selección de dos. Después me tomé el tiempo de ver la transmisión a través de YouTube. Que ahí quedan grabadas. Y entonces tengo ya conclusiones claras de lo que sucedió. ¿A qué hora te diste cuenta de que le habían cachimbiado la transmisión? ¿A qué hora? No, no. Como a las 7 de la mañana. 7 o 8 horas. En lugar de los Juegos Olímpicos entre México y Japón. El equipo anfitrión. Al final México se lleva la medalla de bronce. Y lo han celebrado a todo dar allá en México. El primer campeón. Y yo voy a decir algo acá. México. México. Mereció llegar más largo en este torneo. Un aplauso para México, señor Sierra. Porque definitivamente al anfitrión. ¿A quién quiere Dijonma poner el aplauso a los mexicanos? Pone ese el... Se lo ganaron Dijonma. ¿Qué vamos a hacer? Se lo ganaron. Le fueron a ganar al anfitrión. No seas egoísta. Poner el aplauso a México. A la selección olímpica de México. Sí, sí. Ah. Le fueron a ganar. Al anfitrión. Memo Choa. Reclamó que a ellos, que este equipo de la selección de Japón estaba durmiendo en hotel 5 estrellas. Y ellos estaban en la villa olímpica y no les querían dar otra animada. Pero al final, México. Sí, incluso. El infortunio de la tanda de penaltis ante Brasil. Le privó la posibilidad de llegar a una final. Pero es que también... Ahí sí Brasil jugó mejor que México. Pero en términos generales, México se gastó un gran torneo. Un equipo solvente. Un equipo como un relojito. Merejaba bien la pelota. El fútbol individual de Córdoba. Del Aines. De Antuna. ¿Cómo se llama el otro delantero? Que siempre se me olvida. El de la izquierda. Con Henry Martín. Martín. Sí, pero el otro de la izquierda. No, no, siempre se me va el nombre de este jugador. Del Chiba de Guadalajara. Al final, México merecido. El tercer lugar, la medalla de bronce. Vega, Vega, Vega. Jugadorazo Vega. Y representó muy bien la zona de CONCACAF en los Juegos Olímpicos. Positivo. Ya está acostumbrado México a completar nuestro torneo. Positivo por la selección mexicana que se quedó con el bronce en estos Juegos Olímpicos. Que realmente mostró una gran fase de grupos. Tuvo el infortunio de haberse enfrentado a Brasil. Sí. Que ha tenido o que tiene una gran selección. Que está ahí firme. Para mí el gran favorito. Que ha habido en estos Juegos Olímpicos en la masculina de fútbol. Y se fue a ver con la selección de Japón. Que se habían encontrado en fase de grupos. Y se vengó. ¿Y en qué momento y de qué forma? Japón se vino abajo. Porque Japón en los primeros partidos. Inclusive en aquel foqueo contra Honduras. Y en los primeros partidos de solo olímpicos. Se había visto fuerte. Se miraba una selección dinámica. Rápida, técnica. Jugaban mecanizadamente. Automatizadamente. Pero ya después le fueron identificando su fútbol. Le cortaron los circuitos. Y el equipo se fue viendo disminuido. Y México ya aprovechó. Pero es que también hay que ver. Hay que ver los refuerzos que lleva un México. Que acertó muy bien Jaime Lozano. Porque teniendo ahí Memo Choa. Una muralla Memo Choa. Cuando más lo necesito apareció Memo. Exactamente. Henry Martin igual. Pivoteaba bien. Asistía. No deja terminar señor. No deja terminar señor Sierra. A ver Nicole. Nicole para todos los seguidores. Nicole. No voy a mencionarle el tema de que Memo Choa en el partido contra Brasil. Se puso la capa de héroe en los primeros minutos. Porque lo estuvieron avasallando. México estuvo replegado. Esperando. Y después de que había tenido tanto Brasil. El partido se empezó a emparejar. ¿Pero por qué? Porque tenía un arquero. De la experiencia y de la calidad que tiene Memo Choa. Ahora lo vamos a ver a mí. En la eliminatoria. La eliminatoria. Gracias por ver el video.